Señoras y señores, quiero ser bien claro y lo digo con mucho respeto, sin afán de ofender absolutamente a nadie. Yo, hace varios años ya, yo tengo dudas acerca de que Luis Miguel esté entre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué puede haber dobles o gente que suplante su imagen, gente que suplante a esa figura, a ese artista? Lo que pasa es que detrás hay mucho poder. Estoy hablando de empresarios que tienen control en la parte económica, que logran fortunas inmensas. Y claro que para ellos esto es un gran negocio. Es una mina de oro interminable.